¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a otra edición de WWE en Español. Nosotros somos... Carlos Siglero Cabrera. ¿Recuerdas cómo me llamo? Marcelo el Corbinero Rodríguez. ¡Amén! Lo dijo bien. Báilame ese trombo. Después explicamos por qué. No, ellos entienden. Bueno amigos, estamos ya aquí al pie de Extreme Rules. 22 de mayo, fecha importantísima. El señor AJ Styles va a tratar de convertirse en campeón de WWE Mundial. Pesado arrebatándole el máximo trofeo a Roman Reigns. Y hablando del suso dicho en el pasado, Ro dejó muy claro no solo a Reigns sino al universo que no necesita a nadie para ser campeón de WWE Mundial Pesado. Me gustaría aclarar las cosas porque estoy harto de que Roman Reigns me llame mentiroso. La gente tiende a creer que mi amistad con Carl Anderson y Luke Gallows es una especie de plan maestro para que yo pueda convertirme en campeón de WWE Mundial Pesado. Yo he sido estelar en Tokyo Dome. Yo he sido campeón alrededor del mundo. No me llaman fenomenal de gratis y no necesité la ayuda de nadie para llegar a donde estoy. Yo me bajé. Yo. Si me preguntas a mí nada de eso realmente importa menos de que ganes el campeonato. Esta es una gran pelea. Es con reglas extremas. Si puedo lanzarte contra la barrera de protección lo haré. Si quiero hacer que atravieses la mesa de transmisión lo haré. Si deseo tomar una silla de acero y darte una paliza hasta que estés a punto de perecer. Lo voy a hacer. Aquí vienen los refuerzos. Ustedes van a aprender los tres de la peor manera que el linaje es más fuerte que el club. ¿Cómo te atreves? ¡Me las vas a pagar! En este combate tendremos a los Uso contra Anderson y Gallows. Pero Reigns y Styles estarán cerca del ring. Jimmy Uso desde la Juega Superior. ¡Oh, mi Dios! Jimmy no está perdiendo nada de tiempo a darse cuenta de todo lo que está en juego. Oye, tú, ten cuidado. ¡Plancha Zapito para Anderson! ¿Será suficiente? ¡Lo consiguió! ¡Los Uso! ¡Se llevó la victoria! El linaje prevaleció. Roma Reigns felicitando a sus primos. Y ahora dirige su atención al hombre que lo enfrentará este domingo. ¡Y por la espalda! ¡Blue Gallows! Y ahora los Uso y también Anderson con una silla. Y ahora la golpiza se traslada fuera del ring entre Jimmy y Jay. Anderson y Gallows. Mientras tanto, Roman sigue tendido en el ring. Y ahora AJ Styles en el momento de la verdad. Reigns lo castiga con el derechazo. Es mejor que crean que Roman Reigns no lo dudará. Eso es lo que se necesita para ser campeón de WWE Mundial. ¡Pésalo! Gallows derechazo del super nombre. Y ahora Styles con silletazo en el abdomen. Y ahora AJ Styles descargando y Styles con silletazos para Reigns. Y Styles no se detendrá allí. ¡Qué impacto! ¡Stiles Flash sobre la silla! AJ Styles se ha estado resistiendo por semanas. Pero se pasó de la raya esta noche en la tierra de lo extremo. AJ Styles demostró hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir el campeonato de WWE Mundial Pesado. ¿Podrá Roman Reigns detener el título dentro de un combate con reglas extremas? ¿O será el fenomenal quien consiga arrebatárselo con estilo? ¡No se ha visto nada! ¡No se ha visto nada! No puede sentarse de ninguna manera en Reignside en el combate en Extreme Rules entre ella y Natalia. ¿Dónde está tu anillo del Salón de la Fama? No tienes. Respeta a Ric Flair dos veces. Dos veces. Dos anillos aquí y aquí. A ver qué pasa. Vamos a revisitar la historia entre estas dos grandes féminas camino a esa lucha por rendición en Extreme Rules. ¡Oh, qué demonios! ¡Oh, miren esto! ¡Charlotte con el francotirador! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Natalia nunca se rindió. ¡Charlotte sigue siendo la campeona debido a la marramusia ocurrida en Payback! ¡Árbitro Josh Robinson! ¿Podría por favor venir aquí? Charles Robinson, el árbitro de anoche, fue amigo de mucho tiempo de los Flair. Su decisión es final, ¿correcto? Sí lo es. ¡Uuuh! Entre los Hart y los Flair, los Hart son lo mejor que hay, lo mejor que hubo y lo mejor que siempre habrá. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh, Natalia! ¡El francotirador sobre Rick Flair! ¡Y Charla salva a su papi! Escucha, Charlo, tú tienes que probarle a Natalia de una vez y por todas que la figura ocho es mejor que el francotirador. En Extreme Rules serán tú contra Natalia en una lucha de rendición. Rick, debo decirte otra cosilla. Yo pedí que tu presencia fuera prohibida en el ring. El francotirador me recuerda a mi familia. Cuando recuerdo algunas de las más grandes batallas de mi tío Bret Hart, pienso acerca del sharpshooter. Mi tío me traspasó esa movida a mí y yo he podido tener éxito debido al sharpshooter. Cualquier cosa que un Hart pueda hacer, un Flair lo puede hacer mejor. ¿Cómo crees que mi padre se convirtió en dos veces miembro del Salón de la Fama y 16 veces campeón mundial? Porque él derrotó a todos con la figura cuatro y ahora yo estoy derrotando a todas con la figura ocho. Yo ya hubiera sido campeona femenina si no hubiese sido por Rick Flair. ¡Charlotte se estaba rindiendo! ¡Pero el Nature Boy sacó al árbitro del ring! Va a ser difícil el no tener a mi coach allá afuera porque él es mi más grande fanático. Y cuando yo haga que se rinda a Taddy. Señor Flair, si usted viene a este ring este domingo, entonces Charlotte tendrá que entregar el campeonato femenino. ¡Papá! ¡Papá no está ahí para ayudarla! ¡No estará el domingo tampoco! El sonido de Charlotte rindiendo se será dulce música para mis oídos. Y saldré de siempre los como nueva campeona femenina de WWE. Charlotte defenderá este domingo el campeonato femenino de WWE frente a Natalia en lucha de rendición. Y factor importante es el hecho que en el combate el ring Flair tiene absolutamente prohibida su presencia en Reinside. Y si lo hace Charlotte tendría que entregar el título. La campeona tendrá que defenderse por su cuenta. México, prepárense a ponerse bulliciosos. Este agosto, toda la acción y la emoción de WWE en vivo llega a Puebla el 27 de agosto y a León el 28 de agosto. Pero la acción no se detiene en lo que llega el fin del verano porque todas sus superestrellas favoritas regresan a México en diciembre. WWE en vivo llega a Mérida el 12 de diciembre. A Ciudad de México el 13 de diciembre y a Monterrey el 4 de diciembre. Los boletos están disponibles. Para más información visiten WWE.com Y vamos pa' México, y vamos pa' México. Esa gira va a estar extrema. Oye, ¿para qué dije la palabra extrema, papá? ¿Para qué? Extremo está lo que viene este domingo en Stream Rules. Vamos a examinar la cartelera para que vean. Amigos mayulleros, ¿conocen esa vía expresión que dice los ocupantes del manicomio se apoderaron de él? Pues la frase se ha hecho realidad aquí en WWE Extreme Rules. ¡Qué idea la de Vinan Rose! Y amigos, porque el medio lunático no solo llegó a lo más recóndito de su enmarañada mente para conseguir la primera lucha de manicomio, sino que en el proceso convenció a Jericho de ser el oponente en ella. El mí será acompañado en un elenco estelar cuando defiende el campeonato intercontinental frente a Kevin Owens, Cesaro y Sami Zayn en un éxito taquillero en la forma de una lucha fatal de cuatro esquinas en WWE Extreme Rules. La primera superestrella que logre una caída saldrá como campeón cuando la noche más impredecible de WWE vaya a disolvencia en negro. Los campeones en pareja de WWE el nuevo día han dominado la categoría por equipos desde que lograsen los títulos en agosto, pero en Extreme Rules la cosa podría ser muy diferente para ellos. Sí, porque los pilares del positivismo van a enfrentar una amenaza proveniente de una era pasada, los bodemillanos. A pesar de la lesión sufrida en el pasado Raw y su ausencia en SmackDown esta semana, el campeón de los Estados Unidos, Calixto, enfrenta a un nuevo y gigantesco retador al tener que defender su campeonato frente a un ex campeón como lo es Ruses. Estamos hablando del logro vulgaro, amigos, y por la manera como castigó a Calixto hace pocos días, está más que seguro que podrá arrebatar el campeonato de Estados Unidos. Por otra parte, podrá Calixto seguir probando que el pequeño puede vencer al más grande y poderoso. Y las cosas continúan calentándose cada vez más entre los Uso y la pareja de Gallos y Anderson. Todos los cuatro participantes inician la acción dentro de un ring y la única manera de ganar, Carlos, ¿cuál es? Bueno, como es algo tornado, es a través de una cuenta de tres o por rendición. La primera superhesteria que lo consiga, gana. Un caos endemoniado habrá de reinar en esa lucha. Yo estoy muy preocupado, muy preocupado. El universo adora la noche extrema. Carlos, pero no solamente podríamos tener todos nuevos campeones la próxima semana, sino que qué rayos podrán hacerse ellos con reglas extremas. ¿Tú te imaginas? Una lucha de manicomio, ¿dónde rayos sacó ese loco? Hay manicomio, hay tornado, hay de todo. Vamos a la trivia de la semana que decía de esta forma cabrera. Allá vamos. ¿Cuál superestrella ganó su primer campeonato mundial pesado en Extreme Rules 2011? Y la respuesta correcta es Christian. Y con esa gran información, oye, qué bien lo están haciendo él y Edge. Sí. El programa. Qué locura. Edge y Christian. Qué peste a grandeza y qué peste a locura. Absolutamente. Se burlan de Raimundo todo el mundo. Pero bueno, con esta emoción, ¿por qué no me dices cuál es la trivia de esta semana? Con mucho gusto. ¿En qué tipo de lucha Roman Reigns venció al Big Show en Extreme Rules 2015? Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns. Oye, es pura casualidad. Es pura casualidad. ¿Por qué no se te ocurre hablar de Seth Rollins o Alberto del Río o Shemus o Russell? Ellos también han estado en la historia de Extreme Rules. Están hablando de Extreme Rules y mucha gente importante ha habido ahí. Y la pregunta me la facilitó nuestra productora, así que habla con ella. Será que ella le pagaron también. Oh, cuidado. Hablemos de lo que va a ser el 30 de mayo, Marcelo. El 30 de mayo marca el regreso de la cara del WWE. John Cena a la acción. Eso, amigos, va a ser algo importantísimo y fenomenal. Porque todo el mundo esperaba que se demorase mucho tiempo más su proceso de recuperación. Sí, Carlitos. Pero la pregunta es, ¿estará metiendo la cuchara en la sopa muy temprano y terminará quemándosela cuando se la lleve a la boca? A lo mejor debió esperar nueve meses. Los médicos dijeron nueve meses, pero quiere llegar. Bueno, pero eso no es nada extraño en John Cena. Hablemos de Extreme Rules y antes del preámbulo Extreme Rules, o sea, el kick-off show, que comienza a partir de las 7 p.m. hora del este, sí, las 4 p.m. hora del Pacífico. Y allí tendremos un combate donde no hay descalificación. Enfrenta a Dove Ziegler contra el señor Lobo Solitario, Baron Corbin. I got four words for you. ¿Mm? Final de los días. Eso es lo que le espera el presumido por presumido. Four words for you. Final de los días, sí. Qué bien. ¿Viste? Yo soy políglota. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Soy mayullero. Bueno, Extreme Rules, el domingo 22 de mayo, todos los caminos conducen a La Roca. La Protection Center en New York, New Jersey, con reglas extremas, todo. Qué noche más loca. ¿Qué te emociona de eso? ¿No te imaginas esta superestrella dándose golpes a niveles increíbles? ¿No te preocupas? Bueno, bueno para la industria. ¿Te imaginas una lucha donde todo es permitido por el campeonato máximo? Que no se hagan Styles. Mira. Y Roman Reigns. Siéntate. Y la familia. Disfruta la acción. Y el club. Vívela. No, Carlos. Como los fanáticos. Te pide que me da la cosa, Carlos, por favor. A partir de las 8 p.m. hora del este, 5 p.m. hora del Pacífico, Extreme Rules, 22 de mayo. Ya lo saben. Vamos para allá, Marcelo. Tranquilo. Extreme Rules. Y nos vemos.